Hola, este video es para informarles tres cosas rápidamente, si tres como los juegos del hambre, yo lo sé Bueno, la primera, que sería la intro del canal, la segunda, info y proyectos para el canal Y la tercera, agradecimiento a quien me hizo la intro, ¿no? Bueno, la intro es una pasada, la neta, me encantó, me encantó muchísimo la nueva intro Es más, juzguenlo ustedes mismos y verán la intro Hey, ¿qué onda crafters? Yo soy AkinCraft33 No soy el mejor en Minecraft, ni tampoco en YouTube Eso sí, te puedo asegurar que te va a gustar este video, ¿qué no? Ok, si la vieron, o sea, me encanta, me encanta muchísimo esta nueva intro La verdad, es muy original, nadie en YouTube va a tener una intro igual Además de mi amigo TheTravel, ¿no? El que me la hizo, pero eso ya sería muy, muy aparte Pero bueno, me encantó muchísimo, os pongan acá abajo en los comentarios ¿Qué les pareció esta nueva intro? La verdad, a mí me encantó muchísimo Ya no voy a tener que dar tanta entrada como siempre lo hacía Ya solo voy a poner la intro, o sea, me encantó esta intro, es muy original Y que nadie va a tener Segundo, info y proyectos para el canal, ¿vale? Este, tengo mucha información en proyectos para el canal Como bien ya saben, el survival up se perdió Y voy a tener que hacer nuevas series, ¿no? Hasta el momento tengo la serie de Hablando de Y voy a empezar a hacer blogs Como bien saben, voy a subir un blog cada martes Esto podría ser su blog, pero este no cuenta como blog Tengo muchos proyectos en mente También estoy a punto de abrir un server con unos amigos personales Para poder ahí hacer una serie con subs Abrir un server, hacer monumentos monumentales Ajá, si pronuncias bien aquí Y bueno, yo siento que eso va a estar muy, muy, muy bueno Tener un server mío Hasta el momento no lo hemos abierto Porque lo queremos hostear Esto vamos a pagar al mes Estamos pensando pagar al año porque es más barato Yo no sabía ahí hostear un servidor es muy, muy caro Pero se va a poder hacer Ya somos cinco en total Que yo siento que sí vamos a poder hacer ese reto Y por último, un agradecimiento extraordinario A The Dreadville Bueno, yo le digo papi Y bueno, tú te estás preguntando ¿Por qué le dices papi? Bueno, el caso es que tiene una historia muy, muy larga El chiste es que Él antes tenía un canal, no tiene Lo aún no tiene Un canal en el cual subía videos en inglés Y videos en español Algo que a mí me... Yo lo reconozco muchísimo Porque hasta el momento no he visto muchos canales Que hagan videos en español y en inglés Pero hasta hace poco Hace como unos tres meses Se dividió, ¿no? El canal en inglés y el canal en español Obviamente Este... El canal en inglés tiene Acaba de superar la meta de 6 mil suscriptores Yo siento que ya tiene poquitos más Y el canal de español es el que Siento que le falta un alce, ¿no? Tiene como 280 suscriptores Y bueno En el canal de inglés Si sabes hablar inglés Te lo dejo acá en la descripción De su canal en inglés La verdad es muy, muy bueno Pero su canal en español Me encanta Simplemente me encanta Este... El segundo video que subió Fue una serie Que hasta el momento no se ha seguido Fue hace como... Les digo como tres meses Porque fue de los primeros Es el segundo video que él subió La verdad es un muy buen editor La verdad Pues la intro que me hizo Me encantó muchísimo Y les voy a dejar El intro de esa serie Para que la vean Y si tienen curiosidad Acá abajo les dejo el link Y truenos por dos lados Acá abajo les dejo el link De ese video Que la verdad Me encanta O sea, yo lo veo Hasta de veces que estoy aburrido Me pongo a ver ese video La verdad me encanta Y háganle spam en ese video Pónganle Queremos que siga esta serie Les voy a dejar la intro De esa serie Que la verdad Es la mejor serie O sea, grabamos una hora Y esa hora lo hizo Como en seis minutos O sea, yo no podré editar Tanto así Pero mírenla por ustedes mismos ¿Vale? Esta no es una serie De survival en Minecraft cualquiera Aquí no aprenderás Nada acerca de Minecraft Más bien Ni siquiera sabemos Que estamos construyendo Y tal vez nunca Encontraremos al dragón Que tenemos que matar Por lo cual No esperes aprender Nada en este video O en futuros videos Estos son solo momentos Estúpidos De cosas estúpidas Que se dicen Mientras cuatro adultos Jugamos un juego Diseñado para niños De 12 años Los protagonistas Son tres mexicanos Y un hondureño Silver K O Héctor Un muchachillo Que lo único que tiene En la mente Es muchachillas A Kim Un compa mexicano Que le encanta jugar Minecraft Y más bien Tiene su propio canal Donde es más serio Y les enseña Varias cosas Acerca de Minecraft Brandon Una tortuga ninja Que es un poco pedófila Pero mientras no estés Solo con él No hay por qué temer Y por último Dead Rebel El que se ríe Como si le apretaran El huevo izquierdo Espero y disfruten Bye bye Eh, pinche Dead Rebel ¿Qué? ¿Pagaste por el server, güey? No, güey Me lo regalaron No, maneta, güey No es cierto, güey Es muy claro que Eh, güey, no Mami, otra vez No me vas a sacar Pensé que había un oyote Pero no Le van a sacar Las pinchas bolas De la pincha boca O sea, se ve muy, muy padre Esta serie Lástima que no ha seguido Eh Este, se ve muy, muy padre Esta serie Lástima que no ha seguido Este, yo les recomiendo Que spameen allí En los comentarios Pongan que sigue esta serie Este, me encantó Suscríbanse a su canal Si, si gustan Si les gusta su contenido Chequen sus videos O sea, es una producción Muy, muy buena Me encanta a mí Como edita Edita mejor que yo Prácticamente Ah, por cierto En infos del canal También pienso hacer Una, una serie De cómo editar Con Sony Vegas Más o menos Así tal Como yo edito Pero bueno Eh, yo siento que Esto sería todo Para el canal Mil, mil gracias Dead Rebel Papi Si estás viendo este video Este, te agradezco muchísimo Eh, ya, ya Ah, ya voy a llegar A los, a los 700 suscriptores Ya nomás me faltan 15 15 subs más Y a los 700 subs Voy a hacer un live stream Con Hangouts Este, voy a estar promocionando canales Preguntas y respuestas Todo eso Y bueno Eh, por mi parte Sería todo Y nos vemos hasta el próximo video Del domingo Que sería hablando de Pero ahora ya no va a ser Hunger Games Van a ser Sky Wars Y vlog el martes Y a ver que se me ocurre más Por ahí subir Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Y otra vez la intro Porque me encantó Sí Eh, qué onda crafters Yo soy AkinCraft33 No soy el mejor en Minecraft Ni tampoco en YouTube Eso sí Te puedo asegurar Que te va a gustar este video ¿Qué no?